Lo presenté en una feria de Sevilla, aunque yo en principio no confiaba mucho en eso, sobre todo porque estaba esperando que Elena se quitará las mechas rosas esas que llevaba en la facultad, que era una tragedia. Entonces, tampoco confiaba mucho en eso, no lo tenía preparado, pero también, como decía, Machado, ¿por qué llamarle camino a los surcos del azar? Estoy demasiado emocionada. Piensen ustedes en los nervios que les provocaría la boda de su mejor amigo. Pues en mi caso, multiplíquenlo por dos, porque vosotros dos son mi debilidad. Me paso muchas horas en vuestra casa y lo que se escucha es complicidad, risa y alegría. Y justo eso es el amor. Pero que yo me ponga así significa que te quiero con locura. Porque vamos. A mí me da ganas de hacer una foto a ellos que nos están viendo. A mí me da ganas de hacer una foto a ellos que nos están viendo. A mí me da ganas de hacer una foto a ellos que nos están viendo. A mí me da ganas de hacer una foto a ellos que nos están viendo. A mí me da ganas de hacer una foto a ellos que nos están viendo. A mí me da ganas de hacer una foto a ellos que nos están viendo. A mí me da ganas de hacer una foto a ustedes que nos están viendo. A mí me da ganas de hacer una foto a ellos que nos están viendo. Que seáis muy felices, que sé que lo vais a hacer, porque yo comencé a ser feliz cuando os presenté.